Conocimiento de los datos, estamos comentando datos de desempleo del mes de febrero, datos que nos indican que en los últimos 12 meses un total de 22.000 personas han abandonado las listas de desempleo. Esto implica que es una disminución del 10%. Disminución que supera en dos puntos a la disminución media que tenemos a nivel nacional, que está situada en el entorno del 8%. Disminución también positiva, en este caso, por cuanto a lo largo del mes de febrero, un total, en este caso, de 1.700 personas abandonan también las listas de desempleo, dato positivo, y que contrasta, además, con el ligero incremento que tenemos a nivel nacional. Estamos, por tanto, viendo un buen comportamiento y un comportamiento, además, que manifiesta la aceleración respecto al comportamiento que estamos observando en los últimos años. Por tanto, disminución, tendencia y una disminución que, además, manifiesta una aceleración desde el año 2013, lo cual hay que poner, en este caso, en valor. Son 61 personas, en el último año, las que han abandonado las listas de desempleo cada uno de los días. Y esto, al mismo tiempo, hay que ponerlo también en valor desde el punto de vista de que es una disminución del desempleo en todas las provincias. Fundamentalmente destacamos el buen comportamiento de tres de ellas, como puede ser el caso de Burgos, el caso de Soria o el caso de Segovia. Buen comportamiento también entre mujeres y entre hombres. Buen comportamiento entre todos los tramos de edad, entre mayores y menores de 25 años. Debemos destacar también, en estos últimos 12 meses, la disminución del desempleo entre los jóvenes. Y buen comportamiento en todos los sectores. Y dentro de estos sectores, sin duda alguna, poner en valor el sector de la industria y el sector de la construcción. Siempre, además, en el caso de la industria, un empleo de calidad que, al mismo tiempo, también genera empleo inducido. Luego, tenemos que hacer, yo creo, una valoración positiva de estos datos, pero una valoración que tiene que partir, en primer lugar, también del reconocimiento de que siga habiendo 200.000 personas en Castilla y León que, queriendo trabajar, no pueden. Todavía no han tenido esta oportunidad, para las cuales vamos a seguir trabajando, porque ese es el gran objetivo de la Junta de Castilla y León. Pero, dicho esto, en este mes de febrero, datos que manifiestan ese buen comportamiento y que van íntimamente unidos también a los datos que conocíamos recientemente, esta misma semana, que hacía pública la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que hablaban de nuestra contabilidad regional, es decir, nuestro crecimiento, nuestro PIB, y que nos establecía esa tasa en el 3,1%, con un importante componente de la demanda interior, con un importante componente de las exportaciones, y que, por tanto, esa actividad económica, ese crecimiento, se está traduciendo en la creación de empleo. Creación de empleo, que también tiene, yo creo que un factor determinante, pues ese clima de paz social, ese clima de paz política que tenemos en Castilla y León, y que está permitiendo la firma y la adopción de acuerdos importantísimos con los agentes económicos y sociales, que esperemos que se pueda también, a lo largo de los próximos meses, seguir manifestando en la reducción de tasa de desempleo y en la creación de oportunidades para muchos castellanos y leoneses. ¿Cuáles son los sectores que más han sufrido en este último mes? Pues, del único sector, si podemos decir que ha sufrido, porque la valoración, insisto, es muy positiva, es la incorporación de un importante, digamos, número de castellanos y leoneses, estamos hablando de unas 200 personas, que se han incrementado, digamos, a las listas de desempleo, que son, digamos, de sinempleo anterior. Vienen a coincidir, pues, prácticamente a la mitad de jóvenes menores de 25 años. Salvo esta pequeña excepción, y que muchas veces puede estar también, yo creo que originada, pues, por las buenas perspectivas de la incorporación de la gente a ese mercado laboral, porque ven que hay posibilidades de encontrar algún trabajo o de mejorar el trabajo existente, podemos decir que en todos los sectores, sin ninguna excepción, los datos son positivos. Y, dentro de los mismos, destacar, fundamentalmente, el sector de la industria tiene un crecimiento en el entorno al 13%, lo superior a esa media del 10% desde el punto de vista de reducción, y el buen comportamiento del sector de la construcción. Y, en el caso del mes de febrero, pues, hay casi también en el sector servicios unas mil personas que han abandonado las listas de desempleo. Luego, todos los sectores, todas las provincias, todos los tramos de edad, es decir, buen comportamiento en febrero, buen comportamiento interanual, y, además, tendencia con aceleración respecto a lo que hemos conocido de los dos últimos años.